¡Gracias por ver el video! 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 Chuy-chuy, cmento se sienta ca dcu, subimos a la parte, voy a ver a la parte del ritmo. Con un gran grado a tu. He apagé un rugby con un gesto de estas veces, solo se sienta hecho estos brazos, no tiene sentido que se sienta así. Sí, claro, se lo hicieron. Ha sacado un poco de desvaneiro. Gracias por ver el video. 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 I'm so gone, so gone, so gone. Just like a movie shoot, I'm zooming in on you. Everything is extra in the background, just fades into the set. Check it out. Check it out now. I look around, everything I see is beautiful, there's all I see is you. And I can't deny it, and I'll stand by it, and I won't hide it anymore. I can't deny it anymore, anybody really about me with a baby. I'm so gone. ¡Suscríbete al canal!